Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta es la de ocho. Los saludos, soy Eduardo Ruiz, y le he acompañado, y muy bien acompañado, como siempre, por Lourdes Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y por Dios, Horacio Villalobos. Oye, vi un cartelón tuyo ahí, aquí en el periférico, donde dice Dios, y Horacio Villalobos dije, eso se llama egomanía. No, a ver. Oye, ni Mao Zedong, ni Hitler, mandaban por sus fotos. Ni Buda, oye, ni Buda, vamos, ni Buda. Es el colmo de la egomanía. A ver, no, es el anuncio del obre de teatro que se llama Un Acto de Dios, que ahora estamos en el Teatro Royal Pedregal, y entonces está puesto en dirección de norte a sur, porque el Teatro Royal Pedregal es pasando TV Azteca, se salen, después de TV Azteca, en la siguiente Teatro Royal Pedregal, y ahí estoy viviendo. Yo creo que ya habías perdido la razón y te despertaste y dijiste, yo soy Dios. No. Mandaste poner tu cartel para anunciarle al mundo que hay un nuevo Dios, que eres tú. Yo fui a Dios. Si estamos en la cuarta transformación. Exactamente. A ver. Hay un nuevo Dios. Si hay nueva cuarta transformación, puede haber un Dios nuevo. A ver, espérenme, si yo fuera Dios, en realidad, que nada más lo soy en la ficción, ya les hubiera hecho milagritos a ambos, porque serían muy cercanos a Dios, fíjense. Pero no, desafortunadamente, lo soy nada más en la obra de teatro. No, pero tú te la puedes creer, que el resto del mundo no se la crea. Ah, pues sí también. Pero no, no. ¿Puedes vender así este, cómo se llama? Agüitas y esas cosas. Y agüita bendita estaría bien. Exacto. Y yo le hago chas, chas. Y vende indulgencias en el teatro de la tienda, vas a ver qué... ¿Tipo cómo de urgencias? Indulgencias. Ah, no te entendí urgencias. Por mil pesos tienen un año de perdón en el purgatorio, un año menos. Ahí está. Entonces te dan mil pesos, mil años menos en el purgatorio. Voy a hacerlo. De acuerdo que aquí estamos hablando de tiempo indefinido, porque el tiempo no existe después de la muerte, ¿no? Pero bueno... Sí, claro, es de pare de sufrir y por mil millones de dólares que nos depositen, ¿no? Imagínate, yo feliz, bueno. Si quieres aquí, Lourdes y yo administramos la tiendita de las indulgencias. Sí, somos buenos para esas cosas. Me parece perfecto, vamos a un buen negocio más. Lourdes es buena para las finanzas. Pero vamos a la de ocho. A la de ocho. Lourdes. Pues la de ocho, para mí, yo creo que de mañana, una vez más, es... Tiene que ver con la caravana, pero ya les... Este, para mí, la de ocho es caravana pro... Trump. Exactamente. Y mira, yo, tocando un poco lo de Lourdes, Trump triunfa. O sea, tu nota. Ok. Triunf, Trump triunfa. ¿Cómo se oye? Triunf, triunfa. Muy bien. No, Trump triunfa. ¿Sí? ¿No? Así en castellano. Muy bueno, qué amargado eres. Si me pasó a ser meep. Exactamente. En la cuarta transformación se dice como se lee. La mía es, si, no, quién sabe. ¿Usted cree que es de cantifles la tuya? No, si, no, quién sabe. Y también me refiero a la famosa caravana. ¿Cómo está hablando de qué habla la caravana? Si, no, quién sabe. Yo lo que creo de esta caravana, o sea, yo, mi punto un poquito para esta de ocho de mañana y por qué digo que la caravana es pro-Trump, es porque tiene dos características que me hacen pensar o en esta materia que le llamamos en la política el sospechosismo. Entonces, por un lado, las caravanas siempre han existido, siempre han estado, no se acuerdan la caravana, igual que pasó porque era la de los mexicanos que iban para allá y que Trump se lo cruzó. Ya cada rato están entrando y cruzando el país. Exacto. La de Sicilia, ¿te acuerdas? Esta caravana de Trump, en particular esta que estamos viviendo y por la que tenemos los tres, el mismo tema, me llama la atención dos cosas. Una es su cercanía con las elecciones en los Estados Unidos que tienen que ver con el Congreso. Y dos, las características propias de esta caravana. Entonces, hemos visto cómo ha venido cambiando su discurso Trump a raíz, te acuerdas, del asesinato del periodista. Entonces, ahorita está siendo totalmente anti este migrante. Sí, porque Trump dice que seguramente los demócratas están atrás de ellos, pero en este ambiente de sospechosismo, uno podría decir que capaz de que está la sella atrás de ella y que lo organizó el gobierno de Trump para darle puntos al gobierno de Trump. O sea, cualquier cosa es posible. Cualquier cosa es posible. Como en este país todo es posible, pues, ¿qué creen? Yo tengo un video que ahorita voy a pedir a mi productor, ¿verdad? El señor Pérez Grobas, que está enfermito, pero está al tiro en todo, que nos lo ponga. Y cómo estamos viendo, como pueden ver, que les están pagando dinero, que le están dando dinero. Y la pregunta es, ¿quién paga? ¿A quién le están dando dinero? A los de la caravana. ¿Sabes quién paga? La gente buena y noble que hay en el mundo. Así, ajá, tú. Que hombres, mujeres, niños, pasen de una situación de terror, pobreza y miseria, a una situación de menos terror, menos pobreza y menos miseria en México. Una cosa es que los recibas y les demos de comer y toda la manga del muerto. Y otra cosa es, como estamos viendo en el video, que les estén dando dinero. Todo lo que digo, la diferencia es entre que Trump gane o no gane, son dos senadores, ¿estamos de acuerdo? Sí. En la Cámara alta, en la Cámara alta, en la Cámara alta, que son veintitantos congresistas. Pero doces, la verdad es que doces, no mucho. No, mira, el Senado lo van a retener los republicanos. La Cámara de Representantes, creo que la van a perder. ¿Tú crees? Sí. Ah, mira, entonces, antes de entrar al aire, lo estábamos platicando y es más o menos exactamente lo mismo. Yo creo que en el Senado van a conseguir estos dos. Sí, mantienen su mayoría. Por eso ha arreciado con este discurso. Y la verdad es que la caravana le va a salir bien a él en la cosecha que tiene que hacer. No, 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 le cayó, le cayó como anillo al dedo, ¿eh? Pero le cayó, ese es el tema. Es que no solamente es el Congreso, también hay gubernatura, está la gubernatura de Arizona, está la gubernatura de Florida, que son lugares que han recibido mucho migrante. O sea, que la cosa no está tan facilita, está la gubernatura de Nueva York, además de una tercera parte del Senado y toda la Cámara baja. La Cámara baja todo indica que puede perder como veintitantos escaños republicanos y perder el control de la Cámara baja, lo cual a mí me encantaría porque Trump ya no obtendría la carta blanca que ha tenido hasta el momento. Ahora, lo que sí es cierto es que si hay necesidad, si hay violencia, si hay corrupción en Centroamérica, si hay desplazamientos, por supuesto, también ha habido gente que de buena fe ha ayudado dándoles comida, agua, transporte a estas, que son, no es únicamente una caravana, son como varias caravanas porque se han como dividido, exactamente. Pero lo que sí es cierto es lo que dice Lourdes, esto le ha caído a Trump como anillo al dedo, porque además, ahí está mi nota, continúa con un altísimo porcentaje de aceptación. Pues no altísimo, pero pues 48 por ciento. Oye, pero a ver, está buenísimo. Eso es mucho o poco, como tú dices, es el promedio que él ha manejado, pero si lo comparas contra nuestros presidentes, está rayado. Andrés Manuel López Obrador llegó con el 53 y hoy tiene el 74. Ah, ah, ah. Bueno, pero todavía no ha empezado a gobernar. ¿Es en serio? Habrá que ver cuando empieza a gobernar. Bueno, vamos a ver qué pasa después del aeropuerto. Del aeródromo, porque lo que quieren construir es un aeródromo. Imagínate una central camionera donde llegan aviones, lo que quieren hacer. Pero te voy a decir una cosa, vamos a ver, a partir del 1 de diciembre que entre Andrés Manuel López Obrador a gobernar, evidentemente cuando tomas decisiones como poder ejecutivo, hay mucha gente que está de acuerdo y otros que no están de acuerdo. Ahí es cuando empieza realmente a medirse la aprobación. No, ya la aprobación, la aprobación ahorita está alta porque no gobierna. Es lo que te digo. A partir del 1 de diciembre todos los programas del país ahora van a estar en su haber. Eso es lo que pasa. Y por otro lado. No gobierna, pero sí se ha... Se ha movido. Se ha, ¿cómo se llama? Apropiado de la agenda de todos los días. El Congreso es de él. El Congreso es de ellos, exactamente. A ver, yo cuando digo sí, no, quién sabe. Las encuestas dicen que la mayoría de los americanos estamos divididos en si aceptar o no aceptar estas carávanas de centroamericanos. Por razones humanitarias no puedo decir que no. Bienvenidos. Pero por razones prácticas dices, o sea, hay gente en Chiapas y en Oaxaca que no ha recibido su ayuda desde septiembre del año pasado. Por los temblores estamos hablando. Y esa ayuda, ahora en vez de llegarles, pues tiene que llegar a los centroamericanos que están llegando. Además son los estados más pobres que tenemos en la República Mexicana. Entonces te dices, oye, ¿por qué a ellos y no a mí? Es lógico, o sea, por razones humanitarias tienes que dejarlos entrar. Ahora, no están llegando al paraíso mexicano. Ahora, comparado a México con esos países, México es el paraíso. Pero, a ver, si es el paraíso, pero van a llegar o al cinturón de la miseria de la frontera norte o se van a quedar en el cinturón de la miseria de este lado. O van a acabar en la ciudad de México y en otras ciudades grandes porque se van. Acorda que un centroamericano llega a cualquier ciudad mexicana y se diluye porque racionalmente somos iguales. Sí, nos parecemos mucho. No pasa nada. Nada más que cobran menos por su trabajo que los mexicanos que de por sí ya ganan poco. Exigen servicios, educación, agua, sanidad, exigen todo. Ahorita en Chiapas puede haber una catástrofe de salud. Sanitario, no hay condiciones sanitarias. Sí, tiene que hacer esto con una regulación. Tú ahorita vas a Tijuana y crees que estás en algunas zonas que estás... ¿En Haití? Sí. Porque todos los haitianos ya llegaron y no pueden pasar. Todos estos hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos, Trump no los va a dejar entrar. Y en este programa muchas veces hemos tocado justamente del tema de todos los migrantes que se quedan justo en este cinturón de la miseria en donde no pueden pasar. Y te acuerdas que en su momento todavía con la administración de Calderón, que era cuando empezaron a mandar a los niños, los papás a los niños solos, porque decían, les vamos a tocar el corazón y entonces sí van a poder entrar. Y todos se quedaron aquí como carne de cañón para lo que viene siendo el crimen organizado. Y para la red. Y la verdad, claro. Porque te quedas una mano adelante y otra. Pero hay otra cosa, ¿eh? Siempre hemos dicho también en este programa que nos quejamos mucho de cómo tratan los estadounidenses a los migrantes latinoamericanos y nosotros somos un horror con los que vienen del sur. Aquí nos va en feria. Porque además llegan a México pero no es Estados Unidos. No, pero a mí llegan a México y son víctimas de policías federales, estatales, municipales. De redes de trata. De redes de trata, de, 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 digo, de todo. De crimen organizado. O sea, este es un país muy, es un país muy, muy peligroso. Sí, muy peligroso. Para nosotros lo es más para alguien que llega a ser. Pero la verdad sí te provoca sentimientos encontrados. O sea, dices sí, pero no. Ven las redes sociales y sí ves, o sea, por un lado, como tú dices, ves a la gente, que los afectados directamente de los estados, como Chiapas, como Oaxaca, ¿no? O los del cinturón del norte. De la frontera. Pero también ves la gente, ¿no? De otros estados en donde, pues, a lo mejor la caravana no directamente nos está afectando como de la Ciudad de México. Y ves los, los escritos de odio que dices. No, es terrible. ¿Dónde está la sorpresa de Trump? Bueno, los encuestros listas. Exactamente. ¿Dónde está la sorpresa de Trump? Porque, porque, como bien lo dice Tere Vale, yo le escuché esta frase a Tere Vale, dice, los seres humanos estamos hechos una muy mala levadura. Los seres humanos somos lo que somos. A ver, espérame, sí, pero somos muy egoístas. Nos importa más un dolor de muelas propio que una matanza en Zambia. Y todo lo que criticábamos de Trump. Oye, ¿qué es lo que te duele a tu muela? A ver, escúchame, hablo de la forma en la que estamos construidos. Y cuando nos sorprendíamos mucho con lo de Trump, y ahora, como bien lo dice Lourdes, cuando viene esta caravana, oyes y lees unos mensajes de odio de los mexicanos. Siempre ha sido racista, no nos hagamos tontos. El mundo es racista. Sí, pero este país siempre ha tenido este racismo soterrado. ¿Cuál soterrado? Perdóname, criticamos el racismo de Estados Unidos sin aceptar el racismo nuestro. Es una triste realidad. Sí, pero no se acepta en México. Ah, pero, por favor. Bueno, es también como el libro de animales a dioses que dice, ahí dice claramente, o sea, cuando empezamos a cómo se hizo toda la historia, te habla que a partir de los 150 seres humanos, necesitas tener necesariamente un gobierno. Claro. Entonces, las caravanas cuando vienen en esto, son mucho más de 150, necesitas un líder. Alguien los organiza, claro. Ahora, por supuesto, pero sí hay que mostrar como país una sensibilidad ante esos inmigrantes. Estoy de acuerdo, pero también tienes que pensar en la sensibilidad de los que vienen aquí. Dejarle darle a los más pobres de México para ayudar a estos. O sea, este es el dilema. Totalmente cierto. Yo por eso digo, si no, quién sabe, porque te provoca sentimientos muy encontrados. Mira, es más, que tiene muy buen titular, si no, quién sabe, porque eso pasa por la cabeza de muchísima gente cuando está ante situaciones como esta. Y también aplicaría para mi D8 que si no, quién sabe, de esta caravana es pro-Trump, yo digo que sí. Y yo creo que esta la organizó este. Yo también. Y la que yo traje de que Trump triunfa. Pero ya ganamos todos, porque ya se acabó el tiempo. Y no vamos a discutir hoy que la mía fue la mejor. Pues vamos. Adiós.